La incorporación del enfoque de género en los acuerdos de La Habana es el reconocimiento en sí de los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento del impacto desproporcionado que ha tenido la guerra en la vida y los cuerpos de las mujeres y por tanto el reconocimiento de todas las medidas que deben ser adoptadas con ese enfoque diferencial para restablecer sus derechos. Las mujeres víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos, entre esas la violencia sexual, pueden esperar una serie de medidas que van a garantizar sus derechos de manera diferencial. Se crearon instancias especializadas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación para la protección de sus derechos y será nuestro reto como organizaciones de mujeres y también de ellas como mujeres víctimas el liderar procesos para que esos acuerdos y esas medidas sean una realidad y exigir al Congreso y a las demás instancias para que se apliquen efectivamente en el marco de los procesos de implementación de la paz. En efecto, la incorporación del enfoque diferencial es un reto para el mundo de los derechos humanos en general, pero creo que en esta serie de acuerdos hay avances importantes en la medida en que se crearon instancias especializadas como lo he indicado, en que concretan mucho más claramente en qué consiste ese enfoque diferencial, la creación de una unidad investigativa especializada en violencia sexual es una materialización de ese enfoque diferencial. Creo que claro, hace falta avances significativos en otros temas como el tema de participación política que se clarifique cómo se garantiza, pero hay algunos en los que creemos que sí hay avances significativos en materia de concreción de ese enfoque diferencial. Creo que lo otro que deben esperar las mujeres víctimas de varias violaciones de derechos humanos, entre esas la violencia sexual, es que haya igualdad de sus derechos en los procedimientos del sistema integral de verdad, justicia y reparación. Hoy en día tenemos una preocupación y es que el proceso de paz se ha enfocado mucho en la guerrilla a las FARC y realmente se trata de un proceso que, claro, abarca medidas para judicializar a los integrantes de la guerrilla, pero también medidas para judicializar a los integrantes de la Fuerza Pública, de manera que las víctimas, tanto de la Fuerza Pública como de la guerrilla, deberían tener las mismas garantías de acceso a la justicia, de reparación y de verdad en este proceso y esperamos que así se cumpla.